Diccionario. Arroba diccionario. El término, analizar, se refiere al proceso de examinar detalladamente un objeto, situación, texto o fenómeno para descomponerlo en sus partes constituyentes y entender su estructura, función o significado. En general, analizar implica observar, estudiar y evaluar diversos aspectos para identificar patrones, causas, efectos o relaciones. Este proceso permite obtener una comprensión más profunda y precisa, facilitando la toma de decisiones informadas o la resolución de problemas. El análisis se aplica en diversas disciplinas, como la ciencia, la literatura, la economía y la psicología, y puede involucrar métodos tanto cualitativos como cuantitativos.